Teto inicial, con el número 12 Javi Menéndez, número 3 de Guillem Sabatés, número 22 Xavi Hernández, número 30 Jerry Matos y número 45 Vladi Orlov. Esperemos que disfruten ustedes de un gran partido de baloncesto en esta matinal en el pabellón de Benicarlo. Van a dirigir el encuentro las colegiadas la señora Sara Pelaez Santana y Romina Marquiano Uceli. Mucha suerte al equipo arbitral. Esperemos que vean ustedes un buen espectáculo. Saltarán Orlov por parte de mi arquitecto y Tomás Malbut por el equipo del Menorca. Primera bola que se llevó mi arquitecto, bola perdida por Jerry Matos, sacará Alex Tamayo de banda. La bola para Anil Orel, jugador esloveno. Bola para Pablo González. González, Orel, Smallwood. Bola interior para González. No va el rebote Menéndez. Primer rebote de Javi Menéndez. Xavi Hernández, precisamente exjugador del Menorca, varias temporadas se enfrenta al que fue su equipo durante varios años, Xavi Hernández. Bola para Jerry Matos. Matos de tres, triple, Jerry Matos. 3-0. Juega Alex Tamayo, el exjugador de la roda. Tamayo, bloqueo de Orel. Tamayo. Bola para Pablo González. Hable para Orel de tres. No va, rebote. Finalmente para el más pequeño, Xavi Hernández saca. Balón rápido en contraataque. Interceptó la defensa del Menorca. El jugador esloveno, Orel. Bola de fondo para mi arquitecto Benicarlo. Sacará Xavi Hernández. 3-0. Primer minuto de juego. Xavi Hernández. Para Menéndez. Rebote para Alderete. Oscar Alderete. Juega González. Pablo González, Longarela. Alex Tamayo. Tamayo, Smallwood. Tamayo penetra. Lanza un mal lanzamiento. Tamayo, rebote. Matos. Juega Jerry Matos. De tres. No, rebote Smallwood. Tamayo. Dirigiendo las operaciones. Alex Tamayo. Defendido por Guillem Sabates. Tamayo circula por fuera. González, Longarela. Pablo González. Penetra. Bola para Smallwood. Canasta. Asistencia. Pablo González, Longarela. Canasta. Smallwood. Tomás Smallwood. Matos. Juega mi arquitecto. Menéndez. Falta. Personal. En ataque. Indican. Falta personal. Indican en defensa. Finalmente las colegiadas. Sacará de banda. Guillem Sabates. Se ha producido la primera sustitución. En el Menorca ha entrado Macarguei, el jugador senegalés, sustituyendo a Orel, jugador esloveno. Lanzamiento de 3 de Xavi Hernández. Lanzamiento de 3 de Xavi Hernández. Triple Xavi Hernández. 6-2. Juega Longarela. Pablo González, Longarela. Defendido por Xavi Hernández. Bola para Gueye. Magdal Gueye. Smallwood. Bola para... Intentaba llegar a Alex Tamayo. Intercepta la defensa del mi arquitecto Jerry Matos. Sacará de banda este a Menorca. Alex Tamayo con la bola. Intercepta Matos el saque de Tamayo. Tamayo la bola para Pablo González atacando a Xavi Hernández. Intentando aprovechar su superioridad física. Canasta del jugador madrileño. 6-4. Juega Jerry Matos para Javi Menéndez. Menéndez Matos. Cambia para Guillem Sabatés. Piso línea indican los colegiados. Sacará Tamayo de banda. Para Gueye. Gueye le devuelve a Tamayo. Juega Menorca. Tamayo delante del Matos. Gueye con Javi Menéndez. Bola para Alderete. Alderete. Bola para González. Repite en la misma jugada. Falta personal. De Guillem Sabatés. La primera falta de Mi Arquitecto. 6'56 para finalizar el primer cuarto. Tamayo. Bola para Alderete. Diego Alderete. Le devuelve a Tamayo. Tamayo. Penetra. Bombita. Canasta. Tamayo. Tamayo. Disiguales. Juega Xavi Hernández. Xavi Hernández. Xavi Hernández. Bien parado por la defensa del Menorca. Orlov. Hernández. Hernández. Bola para Matos. Penetra Jerry Matos. Rebote Alderete. Rápido para Pablo González. No el rebote Alderete. Finalmente el rebote para Orlov. Sale Jerry Matos. Sale Mi Arquitecto. Menéndez. Caraza. Espectacular. Javi Menéndez. Asistencia. Jerry Matos. 8'6. Juega Menorca. Alderete. González. González para Smallwood. Ah, no. Consiguió anotar. Rebote Mi Arquitecto. Sabates. Canasta. Guillem Sabates. Tiempo muerto en la pista. Solicitado por Javier Zamora. Entrenador del Estia Menorca. Aprovecharemos este primer tiempo muerto, si me lo permiten, para desde el Club Asquedro Enícarlo hacer una mención a Alberto Corbacho y a Urko Otegi. Dos veteranos jugadores que esta temporada, dos grandes jugadores, con una trayectoria larga, exitosa, que esta temporada se han retirado de la práctica de nuestro deporte. A los cuales, desde el Mi Arquitecto Club Asquedro Enícarlo, les quisiéramos agradecer lo mucho que han hecho por el baloncesto durante todos estos años. Tanto a Alberto Corbacho como a Urko Otegi durante varias campañas, militando en el Estia Menorca. Diez seis en el marcador. Cinco cincuenta y uno para finalizar el primer cuarto. Tiempo muerto en la pista. Solitado por Javier Zamora, que realiza variaciones en su quinteto. Con la entrada de Ilya Sorokin, el jugador soviet-ruso, sustituyendo a Maktar Gueye, el joven jugador senegales. Queda ahora con Tamayo Sorokin, Alderete Smallwood y González Longarella. En pista el Menorca, Mi Arquitecto, con Menéndez, Hernández, Matos, Orlov y Sábates. Juega Alex Tamayo, defendido por Jerry Matos. Tamayo saliendo Smallwood, balón para González. Misma jugada contra Hernández. Canasta de González Longarella, que está aprovechando la superioridad física que tiene con su emparejamiento en pista. Xavi Hernández, diez ocho, falta personal. Alex Tamayo sobre Xavi Hernández en la subida de bola. Cambio en el Menorca. Entra el número cuatro, Jermaine Marrow, sustituyendo a Alex Tamayo. Entra el jugador norteamericano para dirigir las operaciones en pista del Menorca. Matos, Sabates de tres, rebote, Menéndez. La labor oscura de mi arquitecto, como siempre, Javi Menéndez. Pierde la bola, Xavi Hernández, rápido. La salida en contraataque del Menorca, Alderete. No, falta personal de Javi Menéndez. Rápida transición de los hombres de Javi Zamora. Nuevo cambio, se retira Ilya Sorokin y vuelve a pista Maktar Gueye. Parece que ha estado muy poquito para recibir instrucciones por parte del cuerpo técnico del Menorca. Primer lanzamiento de tiro libre que anota Diego Alderete. Va con el segundo, anotó los dos, diez iguales, cinco, cero, seis. Saca de fondo Xavi Hernández para Jerry Matos. Le devuelve a Xavi Hernández. Bola para Guillem Sabates. Sabates, defensa zonal de los hombres del Menorca. Falta personal sobre Vladi Orloff. Javi Zamora que ha variado el sistema defensivo. Diez iguales, cuatro, cincuenta y cinco. Sacará de fondo Xavi Hernández. Sin variaciones en pista por parte de Adrián Alonso de momento. Jerry Matos. Orloff. Lanza. No, el rebote. Gueye. Con autoridad. González Longarela. Subiendo la bola. Defendido por Guillem Sabates. Bola para Marrow. Emparejado con Hernández Marrow. Canastón. Excelente jugada de Marrow. Falta de Xavi Hernández. Que marchará al banquillo entrando en pista de Sean Cooper. Y cambia el desfile de Pierre Directo de Marrow. Que llega a la número dos de Sean. Tenemos en pista al jugador norteamericano de Sean Cooper. Lanzamiento adicional para Marrow. Diez doce. Dos arriba. Tres arriba al Menorca. Cooper. Para Menéndez. Sabatis. Sabatis. Bola interceptada por Smallwood. Tomás Smallwood. El jugador formado en el portes. Jugador francés. Sacará Cooper de fondo. De Sean Cooper. Para Vladi Orlov. Orlov. Sabatis. Menéndez. Cooper. De Sean Cooper. Para Orlov. Menéndez. Orlov. Falta personal. Smallwood. Nuevo cambio. En el Menorca. Smallwood al banco. Y vuelve. Ilia. Sorokín. Diez trece. Tres arriba. Para los hombres de Javier Zamora. De momento. Lanzamientos. Tiro libre. Vladi Orlov. Va con el primero. Anotó Orlov. Dispondrá del segundo. Rebote. Rebote. Después del error de Orlov. Que tocó Sorokín. Vuelve a haber cambios. Sorokín al banco. Y entra. Vuelve a pista. Ani Orel. Jugador esloveno. Orel. Gueye. González. Longarela. Alderete. Y Marrow. El quinteto del Menorca. Orlov. Cooper. Matos. Menéndez. Y Maxim Esteban. Que acaba de entrar en pista. Por Sábates. El quinteto. De Adrián Alonso. Juega González. Longarela. Marrow. Con la bola. Marrow contra Cooper. Duelo americano. En la dirección de pista. Orel. De tres. No. Falta. Personal. De Maxime Esteban. En la lucha por el rebote. Cometida sobre Diego Alderete. Trece iguales. Tres cuarenta y cuatro. Para finalizar el primer cuarto. Sacará de fondo. Marrow. Es de mano a la presencia. De un coste. De legal. Damián. Marrow. Trece iguales. Tres cuarenta y cuatro. Tres cuarenta y cuatro. Sacará de fondo. Marrow. Bola que recupera a mi arquitecto. Finalmente, Gueye. El jugador senegalés. Bola para Alderete. Penetra a Diego Alderete. Falta personal de Menéndez. Sobre Alderete. Que parece que se ha podido hacer daño. Se levanta. Por suerte, gracias. Por suerte, Alderete. Ha quedado de nada. Un pequeño susto. Lanzamientos de tiro libres. Para el jugador de veintiún años y metro noventa y cuatro, Diego Alderete. Cambio. En mi arquitecto entra John Ander Aramburu. Al cual, antes del comienzo del encuentro, se le ha realizado una pequeña mención por sus 300 partidos en Le Plata de Aramburu. Primer lanzamiento anotado por Alderete. Va con el segundo. Anotó los dos. 13-15. Dos arriba. Estia Menorca. Cooper. Con las... Subiendo la bola. Jerry Matos. Cooper. Matos de tres. No. Rebote para Marrow. González. Longarela. Defendido por Matos. Aramburu. Intento dos contra uno. Gueye quedó solo. Circula bola. Orel. No. Rebote para Alderete. González. Alderete. Triple Diego Alderete. 13-18. Triplazo de Alderete. Matos. Jerry Matos. Cooper. Penetra de Sean Cooper. Maxime Esteban. Para Cooper. De Sean Cooper. 10 segundos de posesión. Cooper. A punto de interceptar. Robó la bola. La defensa del Menorca. Juega Marrow. Jermaine Marrow. 13-18. 2-35. Arriba el Menorca. González Longarela. Juega Orel. Penetra. Atacando a Orlov. Gorrazo de Vladi Orlov. Recupera la bola. Mi arquitecto. Gran defensa del jugador. Nacido en Ucrania. Y nacionalizado español. Vladi Orlov. Sacará de banda. Nuevo cambio mi arquitecto. Ha marchado al banco. Jerry Matos. Y ha entrado en pista. Jaume Zanka. El jugador formado. En el CBT. Los últimos años. Primera campaña en mi arquitecto. Jaume Zanka. Juega Cooper. Orlov. Distribuyendo desde el cuello a la botella. Juega para Aramburu. Aramburu. Orlov. Canasta. Orlov. Ha entrado. Ha vuelto a pista. Ilyas Sorokin. El jugador ruso. Ha marchado. Orel. González Longarela. 10. 15. 18. Longarela. Orokin. Gueye. Bola. Para Marrow. Enfrentado a Cooper. Marrow. Defensa de Aramburu. Falta personal de Sorokin. Ilyas Sorokin. Que volverá. Parece ser al banco. Y volverá. Se prepara Smallwood. Efectivamente. Nuevo cambio de balonmano con Sorokin. Al banco. Vuelve Thomas Smallwood. Jugador francés. 15.18. 1.38. Lanzamientos para John Ander Aramburu. Primer lanzamiento que dispondrá el capitán de mi arquitecto, el Endakari Aramburu. Alotó el primero. Aramburu. 1.38. 16. 18. 2. Arriba. Para el Menorca. Va con el segundo Aramburu. Arotó los dos. 17. 18. Cambio mi arquitecto. Se marcha Orlov. Y entra Candido Sá. Sá. Aramburu. Cooper. Zanca. Y Esteban, el quinteto de mi arquitecto. Marrow. González Longarela. Alderete. Smallwood. Y que hay el quinteto del Menorca. Marrow penetra. Línea a fondo. Tentaba hacer llegar la bola a Smallwood. Piso. Línea de fondo. Marrow. Bola perdida por Menorca. Recupera mi arquitecto. Sacará de fondo. Aramburu para Cooper. 1'20. 1'20. 1'20. 1'arriba a Menorca. De Sean Cooper. De Cooper. Para Zanca. Este para Candido Sá. Cooper. Zanca. Resbala. Jaume Zanca. Sale Alderete. Marrow. No. Rebote Alderete. González Longarela. Alderete. Para González Longarela. Bloqueo de Smallwood. González Longarela. Para Alderete. Falta de Cooper. Quedó emparejado con Smallwood. Y falta personal del pequeño de Sean Cooper. 49 segundos. 1'10. 1'arriba a Menorca. En esta matinal de baloncesto. En el pabellón de Benicarlo. Lanzamientos. Tiro libre para el jugador francés. Formado en la cantera del Porte. Thomas Smallwood. Smallwood. Jugador que la pasada campaña jugaba en el Union Tours Metropole. De la liga francesa. Smallwood va con el primero. Se le salió de dentro. Le hizo la corbata Smallwood. Dispondrá del segundo. El segundo anotó. 17'19. Juega mi arquitecto Benicarlo. Juega de Sean Cooper. Cooper. Sigue la defensa zonal del equipo del Menorca. Zanca. Muy pasado el rebote para Aramburu. 7 segundos de posesión. Maxime Esteban para Cooper de 3. No rebote al derecha. González Longarela. Roba la bola Cooper. Canasta y adicional de Sean Cooper. ¡Coopers! Canasta y lanzamiento adicional para el Tesson Cooper. Para el microondas Cooper. ¡Coopers! 19'19. Iguales. Sustitución. Marcha González Longarela al banco. Vuelve Alex Tamayo. 15 segundos. Una décima. Lanzamiento adicional para DeSean Cooper. En pista estos últimos segundos. Marro, Smallwood, Gueye, Alderete y Tamayo por el Menorca. Zanca. Cooper. Esteban. Aramburu y Sá por mi arquitecto. Se prepara un cambio en mi arquitecto. Entra el joven Guille Vázquez. Se retira Cooper. Entra el joven jugador formado en la cantera del Joventud de Badalona. Juega Tamayo. 19. 10 segundos de posesión. Tamayo. Alex Tamayo. De 3. No. Rebote Vázquez. Y falta personal con el reloj prácticamente a cero indican los colegiados. Finalmente dicen que con el reloj a cero. Finaliza el primer cuarto en este matinal de baloncesto en el pabellón de Benícarlo. Mi arquitecto Club Asqued Benícarlo. 20. Esquia Menorca. 19. 1 arriba para los hombres de Adrián Alonso. En esta jornada... En esta jornada 7... Esta es la nuestra decisión. Ormuy. ¡Buen saluda! ¡Buen saluda! ¡Buen saluda! ¡Gracias! 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 Esteban, Máxim Esteban, triple de Máxim Esteban. Juega Tamayo, Alex Tamayo, Marrow, perseguido por Cooper. Ha quedado emparejado con Candido Satt, Marrow de 3, rebote Aramburu, falta de Smallwood. Han podido ver ustedes el primer lanzamiento de 3 de Máxim Esteban, jugador conocido por el resto de la plantilla como Muñequita Linda Esteban. Cooper jugando bola de Sean Cooper para Zanka. Jaume Zanka, penetra, Zanka, Calastón, Jaume Zanka. ¡Tremendo! El jugador catalán, 25-19, Tamayo, defendido por Máxim Esteban. Marrow, Alderete, Diego Alderete, perseguido por Zanka. Marrow, Marrow, quedado emparejado con Candido Satt, Marrow. Bola para Orel, de 3, triplazo de Oney Orel. Buena circulación de los hombres de Javi Zamora. Línea de fondo, triple Orel, bola para Satt, Candido Satt. Buena defensa de Smallwood, rebote Alderete. Juega Menorca, juega Marrow. 25-21, 8-13, para el descanso. Tamayo, Alex Tamayo, para Alderete. Alderete, Marrow, Marrow, Marrow penetra. ¡No! Rebote, Lendakari, Aramburu. Juega Aramburu. Aramburu, bola para Zanka, Canasto. Canasta, Jaume Zanka. Coast to coast de Aramburu. Tamayo, defendido por Máxim Esteban, Alex Tamayo. 27-21, dirige las operaciones Tamayo. Cuatro segundos de posesión Tamayo, delante de Candido Satt. ¡No! Tocó la bola. La defensa de mi arquitecto, nueva posesión. Para el Menorca, triple cambio en el equipo de Javi Zamora. Entran Soroquín, González, Longarela y por primera vez, Raúl Timoner. Timoner, Alderete, Orel, Soroquín y González Longarela, el quinteto en pista de Javi Zamora. Ni arquitecto, los hombres de Adrià Alonso con Aramburu, Sá, Esteban, Cooper y Zanka. Jaume Zanka. González Longarela. Bola para Alderete. Alderete, bola para Orel. El rebote para Máxim Esteban, Cooper para Aramburu. Juegan los hombres de Adrià Alonso. Juegan los hombres de mi arquitecto. Cooper, defendido por Timoner. Falta personal sobre el pequeñín Cooper. Rompió la defensa y falta personal sobre de Sean Cooper. Línea de fondo. Indica la pareja arbitral. Nuevo cambio en mi arquitecto. Se marcha Candido Sá. Vuelve Vladi Orlov. A pista. Sacará de fondo de Sean Cooper. 27-21, 7-0-3. Zanka. Circula. Bola para Máxim Esteban. Jaume Zanka. Penetra. Asistencia para Orlov. Orlov intenta levantar. Asistencia a Zanka. Buena defensa del Menorca. Zanka. Se comieron la posesión. Buena defensa del Menorca. Se comió la posesión los hombres de mi arquitecto. 27-21, 6-46. Buena defensa de los hombres de Javi Zamora. Sacará Orel de banda. Timoner. Colas al mando. Raúl Timoner. Alderete. Sorokín. Ilias Sorokín. González Longarela. Defendió por Máxim Esteban. Longarela. No. Oh. Dentro de fuera. Dentro. Ilegalidad. Del jugador madrileño González Longarela. Sacará de fondo Jaume Zanka. 27-21, 6-28. Cooper con la bola. Deshon Cooper. Defendido por Timoner. Cooper. Bola para Aramburu. Orlov. Sale de los bloqueos Cooper. Orlov. Rebote Alderete. Recupera. Cooper. Segundo robo de Deshon Cooper. Maxime Esteban. Cooper. Juega Deshon. Bola para Orlov. Asistente Aramburu. Mate. Línea de fondo de Aramburu. Espectacular. Jugada ofensiva de los hombres de Adria Alonso. 29-21. Mate. Por línea de fondo de Aramburu. Juega mi arquitecto. Timoner. Para González Longarela. Bloqueo de Sorokín. González Longarela penetra. Bomba. No va. Rebote Alderete. Carasta. Diego Alderete. Buena acción. En el rebote ofensivo de Alderete. 29-23. Maxime Esteban. Aramburu. Aramburu. Deshon Cooper. Deshon Cooper. Para Aramburu. De tres. No. Rebote Orlov. Falta. Falta de Sorokín. Que lo tenía cogido como... Como si fuera... Falta personal de Sorokín. Y cambio el silencio. El mi arquitecto. El mi arquitecto. El mi arquitecto. El retira. Se retira de Sorokín. El mi arquitecto. Y vuelve... A pista. Xavi Hernández. Sacará precisamente Xavi Hernández de fondo. 29-23. 5-13. Para el descanso. El mi arquitecto. 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 Al banco. Jerry Matos a pista. Buenos minutos de Jaume Zanka. En el partido de hoy. Xavi Hernández saca de fondo. Bola para Jerry Matos. Delante del Orel Matos. Para Maxime Esteban. Este para Xavi Hernández. Xavi Hernández. Intenta hacerle ganar la bola. Muy difícil. Recupera. Ibia. Sonokín. Bola para Marrow. Juegan los hombres de Javier Zamora. Marrow. Para Tamayo. Alex Tamayo. Penetra. Tamayo. Para Alderete. Diego Alderete. Tamayo. 5 segundos de posesión. Marrow. Defendido por Xavi Hernández. Marrow. Tapón de Aramburu. Recupera. Recupera bola. Menorca. Orel. Carastón de Orel. Anei Orel. Muy buena la acción ofensiva del joven jugador esloveno. 29-25. 4-25 para el descanso. Juega mi arquitecto. Matos. Orlov. Matos. Bola para Aramburu. Asistencia. Orlov. Juego entre pibos. En mi arquitecto. Mate de Orlov. Asistencia. Aramburu. Alex Tamayo. Delante el Matos. Alex Tamayo. Toca la bola Matos. Sacará. Línea de banda. Menorca. Estia Menorca. Cambio en mi arquitecto. Se retira Máxim Esteban. Entra Guillem Vázquez. Guillem Vázquez. Matos. Orlov. Aramburu y Hernández. Por mi arquitecto. Marrou. Sorogin. Alderete. Orel. Itamayo. Por Menorca. Falta personal en ataque. Indica el cuadro arbitral. Falta personal en ataque. Del Menorca. En el bloqueo sobre Xavi Hernández. Que queda tendido en la pista. Esperemos que se recupere y que quede en nada el golpe sufrido por el base del mi arquitecto. Saca de banda Guillem Vázquez para Xavi Hernández. Tres cincuenta para descanso Treinta y uno veinticinco para mi arquitecto Benicarro, Xavi Hernández Para Orlov, Xavi Hernández Xavi Hernández Para Orlov Orlov Ataca Orlov A Sorokin, Orlov Ganchito de Orlov Indica los colegiados Pasos De Vladi Orlov Sacará De banda Ale Orel Para Orlov Juega el equipo Del menor canataque Treinta y uno veinticinco, tres veinticinco Para el descanso Orlov Sorokin Bola para Orlov Falta personal De Xavi Hernández Y le señalan Falta antideportiva A Xavi Hernández En la acción Sobre Marrow Vuelve Teixón Cooper Se marcha Xavi Hernández Al banco Falta antideportiva Lanzamientos Para Marrow El Diálogo en la pista de ambos quintetos. Los jugadores del Menorca recibiendo instrucciones de su entrenador Javi Zamora. Lanzamientos, tiro libres para Marrow. 3-19 para el descanso. Les recordamos al derece, solo Quintamayo, Orel y Marrow. Quinteto en pista del Menorca. Va con el primero Marrow. Anotó Marrow. Dispondrá del segundo por parte de mi arquitecto, Cooper, Vázquez, Aramburu, Orloff y Matos. Los hombres que dispone Adrián Alonso. Técnico del mi arquitecto Club Básquet, Benny Carlo. Anotó los dos Marrow. 31-27. Juega Menorca. Bola para Marrow. Defendido por Cooper. Marrow. Línea de fondo. Al derece. Triple. Diego. Al derece. La segunda jugada similar que realizan los hombres de Javi Zamora. 31-30. Vuelve el Menorca. Acercarse y en el marcador. Cooper para Guillén Vázquez. Guillén Vázquez delante del Orel. Matos. Aramburu. Falta personal Tamayo. Sobre lanzamiento de John Ander Aramburu. Falta antideportiva a favor de Aramburu. Indican ahora las colegiadas. Falta antideportiva. La falta sufrida por Aramburu que dispondrá de lanzamientos y posesión para mi arquitecto. La falta, como dirían, como diríamos en el baloncesto toda la vida de compensación de los árbitros. Ni era la de Xavi Hernández de antideportiva y mucho menos la del Menorca. Anotó el primero Aramburu. El segundo no. Sacarán los hombres de Adrián Alonso. De banda. 32-30. Vamos a ver si vuelve el juego. Y todo lo demás queda atrás. Y continuamos viendo este buen partido de baloncesto. Aramburu. Para Cooper. De Sean Cooper. Para Aramburu. Aramburu contra Sorokin. Buena defensa, Lilia Sorokin. Alex Tamayo. Defendido por Aramburu. Tamayo. La bola para Marrow. Defendido por Cooper. Alderete. Diego Alderete. Defendido por Vázquez. Alderete. Marrow. Al borde de la posesión. El rebote para Alderete. Está haciendo mucho daño. Cargando muy bien el rebote. En ataque. Marrow. Marrow. La bola para Tamayo. No. Tocó la bola. Orlov. Aramburu. Y la falta personal. De Alex Tamayo. El jugador. Nacido en Lusikiski. Sudáfrica. De nacionalidad española. Alex Tamayo. Que es sustituido por González Longarela. Al haber acumulado tres faltas personales. El ex jugador de la roda. Entre otros equipos. Lanzamientos para Aramburu. Aramburu. El Endakari. Va con el primero. Dos minutos. No. Dispondrá del segundo. Aramburu. 32-30. El segundo sí. 33-30. Saca Anei Orel. De fondo. La bola para González Longarela. Defendido por Guillem Vázquez. Guillem Vázquez. González Longarela. Anei Orel. Longarela. Tocó la bola Vázquez. 10 segundos de posesión. Marrow. Defendido por Cooper. Pierde la bola Marrow. Que se hizo un lío grande. Juega mi arquitecto. Pasos indican los colegiados. Pasos de Aramburu. Tiempo muerto. Solicitado por Adrián Alonso. Técnico de mi arquitecto. 1'36. 33-30. Tiempo muerto. En la pista. En esta jornada. De la jornada séptima. Tenemos celebrados ayer. El Club Básquet Cornella. 62. Zafir Fruitsch Alginet. 77. Real Canoes. 76. El Ventero Villarrobledo. 65. Global Caja La Roda. 84. Recambios Gaudí Mollet. 73. Y Centro Básquet Madrid. 63. Herbalife Gran Canaria. 71. Para la matinal de hoy. Se está disputando el Cartagena Albacete. Y esta tarde. En la alquería del básquet. A las 7 y media. Van a poder disfrutar del Valencia Básquet. Contra el San Antonio Ibiza. Una de las auténticas revelaciones en lo que va de campaña en este grupo de la Le Plata. Grupo este. El San Antonio de Ibiza. 1'36 para el descanso. 33'30. Dispone en pista Javier Zamora de Marro. Sorokin González Longarela. Orel y Alderete. Adrián Alonso dispone en pista de Matos, Orloff, Aramburu, Cooper y Guillén Vázquez. Saca Orel. El jugador es lo menos. 1'36. 33'30. Marro con la bola. Germain Marro. Jamás a la bola Marro para González Longarela. De tres. No. Rebote. Uno más. Diego Alderete. Marro. Piso. Línea de fondo. Marro recupera bola. Mi arquitecto. Cambios. Marcha Marro al banco. Y entra Raúl Timoner. El jugador nacido en Alayor. 24 años. 1'85. Raúl Timoner. Cooper con la bola. Guillén Vázquez. Juega mi arquitecto. Juega Guillén Vázquez. De Sean Cooper. Jerry Matos. Al control de Jerry Matos. Jerry Matos con la bola. 3 segundos de posesión. Matos. Vázquez. Bombita ahí en Vázquez. No. Rebote Orel. 45 segundos. Juega Timoner. Juegan los hombres de Javi Zamora. 33'30. Timoner. González Longarela. González Longarela. Bloqueo de Solokin. Bola para Diego Alderete. 3. No. Se rebote Orlov. Vladi Orlov subiendo la bola. Vladi Orlov. Bola para Aramburu. Había un murmullo ya de la gente al subir la bola. El pivot. Y no consigue hacer llegar la bola a sus compañeros. Orlov. Después de una jugada enrevesada de Mato. Orlov. Buena defensa del Menorca. Alderete. Se hizo un lío Vladi Orlov. La bola para González Longarela. Orel de 3. No. Falló Orel. La última acción de este primer tiempo. Al borde del tiempo. Lanció Alei Orel en el pabellón de Benicarlo. Al descanso. Ni arquitecto Benicarlo. 33. Este a Menorca. 30. Volvemos con ustedes en el segundo tiempo. Mácter Gueye. González Longarela. Y Diego Alderete. Sácará González Longarela. 33-30. Vamos a ver si este segundo tiempo continúa con la línea de lo que les hemos ofrecido. En este matinal de domingo en el pabellón de Benicarlo. Saca González Longarela. Bola para Diego Alderete. Juega Menorca. Primer ataque del segundo tiempo. González Longarela. Bola para Smallwood contra Orloff. Asistencia a Marrow. Defensa del arquitecto. Finalmente perdió la borra Jerry Matos que se queja de un golpe en la espalda. Recupera Menorca. Sacará Germain Marrow de fondo. Para Diego Alderete. Devuelve a Germain Marrow. Defendió por Cooper. Marrow penetra. Canasta de Germain Marrow. 3-3-3-2. Juega Cooper para Maxime Esteban. Menéndez. Cooper. De Sean Cooper para Vladiorloff. Aro pasado. Canasta. Vladiorloff. Asistencia de Sean Cooper. González Longarela con la bola. Maclar Gueye, el jugador senegalés. Marrow. González Longarela. Defendió por Maxime Esteban. González Longarela. Bola que llega a Smallwood. Tomas de Smallwood. Canasta. Ha lanzado de ganchito un Baby Skyhook. Canasta de Smallwood. Tomas de Smallwood. Juega mi arquitecto en ataque. 3-5-3-4. Cooper. De Sean Cooper. De Sean Cooper. Con Marrow. De Sean Cooper. De Sean Cooper. No. Rebote Smallwood. González Longarela. Juegan los hombres de Javier Zamora. González Longarela. Para Marrow. Marrow. Bloqueo de Smallwood. Marrow. No. Rebote Matos. Jerry Matos. Jerry Matos. Contra Marc Arguelle. Juega para Maxime Esteban. Línea de fondo. Maxime Esteban. Cooper. Falta personal de Marrow. Sobre Cooper. Ocho minutos para finalizar. El tercer cuarto. 3-5. 3-4. Uno arriba. Mi arquitecto. Club Básquet. Ven y Carlo. Uno arriba. El equipo. Y la entidad que preside el señor Enrique Vesaldú Guayester. Orloff. Cooper. De Sean Cooper. De Sean Cooper. Canastón. De Sean Cooper. Juega este a menor que al ataque. Marrow. Gueye. Delante del Javi Menéndez. Marca Arguelle. Smallwood. Bola para Marrow. Marrow. Delante Cooper. Marrow. Juega para Alderete. Canasta. Diego. Alderete. Asistencia Marrow. Atacando siempre a los bases de mi arquitecto. Los jugadores del Menorca. Intentando aprovechar su superioridad física. González Longarela. Falta personal. Falta personal. Indican con el cuerpo de Maxim Esteban. Falta personal del alero catalán. Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona. Campeón de Europa Junior. En su día fue Maxim Esteban. Marrow. Juega Menorca. Marrow. Marrow penetra. No. Él tocó la bola. Orloff recupera. Menorca. Está haciendo un buen trabajo. Smallwood. Jugador francés. Debajo de los tableros. Incomodando muchísimo a los pivots del mi arquitecto. Sacará Marrow de fondo. 37-36. Uno arriba. Mi arquitecto. Diego Alderete. Roba la bola a Cooper. De Sean Cooper. Canasta. De el microondas de Sean Cooper. Marrow. Juega el ataque. Menorca. Marrow. Para Gueye. Máctar Gueye. El joven senegalés. Internacional chupinte. González Longarela. Gueye. De tres. No. Rebote. Como siempre nos toca Alderete. Buena labor ofensiva cargando el rebote Diego Alderete. Marrow. Smallwood. Le robó la bola. Matos. Juega mi arquitecto. Cooper. Para Orlov. Vladio Orlov. Ha quedado emparejado con Diego Alderete. Un jugador mucho más pequeño. Dos contra uno. Contra Orlov. Recupera la defensa. Del Menorca. Contraataque. Mate. Máctar Gueye. Tres, nueve. Tres, nueve. Tres, ocho. Seis minutos para finalizar el tercer cuarto. Uno abajo. Menorca. Juega Matos. Jerry Matos. Defendido por Diego Alderete. Matos. Bloqueo de Orlov. Matos penetra. Bola para Máxim Esteban. Triple de Máxim Esteban. Triple de muñequita linda Esteban. Juega Marrow. Bola para Gueye. Báxtar Gueye. Manejado por Javi Menéndez. Por el jugador asturiano. Bola que llega Alderete. Se le sale de dentro a Diego Alderete. Rebote para Cooper. De Sean Cooper. Para Máxim Esteban. De tres. No. Rebote. González Longarela. Juega Menorca. Rápida transición. Marrow. Canasta Marrow. Cuatro, dos, cuatro, cero. Rápida transición del Menorca. Canasta Marrow. Juega Matos. Jerry Matos. Bajado con Diego Alderete. Matos. Matos penetra. Tocó la bola a Gueye. Recupera Matos. Asistencia muy difícil de Jerry Matos. Abajo a un pivot. Difícil. Tocó la defensa del Menorca. Recupera Arquitecto. Catorce segundos de posesión. Cambio en el equipo de Adrián Alonso. Entra Guillem Sabates. Se retira de Sean Cooper. Entra también Alex Tamayo en Menorca. Se retira Pablo González Longarela. Jugador formado en la cantera del Estudiantes. Sale de los bloqueos. Maxime Esteban de tres. No. Rebote. Sabates. Jugando sin un base teórico. Mi arquitecto ahora. Jerry Matos de tres. Triple E. Jerry Matos. 4-40. Como el grupo musical para finalizar el tercer cuarto. 45-40. 5 arriba mi arquitecto. Marta Greye. Alex Tamayo. Juega este Menorca. Tamayo. Bloqueado es Malbut. Tamayo. Ganasta Alex Tamayo. 4-5. 4-2. 4-18. Juegan los hombres del mi arquitecto. Jerry Matos rompiendo al delete. Jerry Matos penetra. Falta personal. Tomás Malbut que la reconoce. Rompió Matos al delete. Se vio obligado a hacer falta. Tomás Malbut. Nuevo cambio. Se marcha. Maktar Gueye. Entra. Aniel Orel. Jugador esloveno. Lanzamientos de tiro libres. Jerry Matos. 4-5. 4-2. 4-12. Para finalizar el tercer cuarto. Va con el primero. Matos. Jerry Matos. Anota. 4-6. 4-2. Va con el segundo. 4-7. 4-2. 5. Arriba. Mi arquitecto. Juega Alex Tamayo. Defendió por Maxime Esteban. Tamayo. Guillem Sabatés emparejado con Marro. Marro jugando el base americano. Smallwood de 3. No. Rebote. Para. Y tiene lo que ha quedado en lucha. Bola para mi arquitecto. Y como siempre, en medio de la lucha y de la brega. Javier Menéndez. Labores de intendencia del jugador asturiano. Javi Menéndez. Juega mi arquitecto. Juega Matos ejerciendo de base. Parejado con Alderete. Orloff. Con Smallwood. Orloff. Bola para Menéndez. No rebote Tamayo. Juega Menorca. Juega Alex Tamayo. Tres. Tres, treinta para finalizar el tercer cuarto. Tamayo. Delante el Jerry Matos. Tamayo. Diego Alderete con Maxime Esteban. Tomás Smallwood. Smallwood. Marro con Guillem Sabatés. No. Rebote. Rebote Malwood. Malwood. Juega Menorca. Buen rebote el jugador francés. Tamayo. Alex Tamayo. Canastón Tamayo. Tres, cuatro, siete, cuatro, cuatro. Canastón de Alex Tamayo. Tres minutos para llegar al final del tercer cuarto. Orloff. Bladio Orloff. Matos. Tentaba asistir a Menéndez. Buena defensa del Estia Menorca. Falta personal. Maxime Esteban sobre Jermaine Marrow. Pedía antideportiva Javier Zamora. No la concede el cuadro arbitral. Cambio ahora en el Estia Menorca. Se retira Diego Alderete. Vuelve Pablo González Longarela. Cambio en mi arquitecto. Javier Javi Menéndez. Al banco. Vuelve John Ander Aramburu. A pista. Cuatro, siete, cuatro, cuatro. Dos, cuarenta y ocho. Juega Menorca. Marro es Malwood. Tres, triple. Zomas. Malwood totalmente liberado. Anotó. Iguala el partido. Partido nuevo. Dos, cuarenta y cinco. Matos. Sabates. Maxime Esteban. Maxime Esteban. Para Orlov. Orlov ataca a Smallwood. Orlov. Calasta. Blady. Orlov. Cuatro, nueve. Cuatro, siete. Dos arriba. Mi arquitecto, Benny Carlos. Alex Tamayo. Emparejado con Matos. Marrow con Sabates. Guilherme Sabates con Marrow. Ocho segundos de posesión. Marrow. Bola para Smallwood. De tres. Triple. Tomas. Smallwood. Cuatro, nueve. Cinco, cero. Uno arriba. Menorca. Matos. Sabates de tres. No. Rebote Tamayo. Juega Menorca. Menorca. Uno, treinta y cinco. Para finalizar el tercer cuarto. Tamayo. Alex Tamayo. Tamayo. Circulando bola. Bloqueo de Smallwood. Smallwood. Marrow. De tres. No. Rebote Sabates. Sale rápido Guillem Sabates. Para Maxime Esteban. De tres. No. Rebote Orlov. Sabates. De tres. Triple. Guillem Sabates. De tres. De tres. Un minuto para finalizar el tercer cuarto. 52. Mi arquitecto. Benicarlo. 50. 50. Estia Menorca. Juega Tamayo. Alex Tamayo. Bola para Marrow. Germain Marrow. Bloqueo de Smallwood. Marrow penetra. Tapón. Tapón de Orlov. De Orlov. Aramburu. Maxim Esteban. Aramburu. Tranquiliza Aramburu. Orlov. Aramburu. Bola para Jerry Matos. 28 segundos. Dirige Jerry Matos. Ataca mi arquitecto. Jerry Matos. En la línea de tiro libre. A tablero. Todo suma. 54. 50. 4 arriba mi arquitecto. 10 segundos. Puede ser el último ataque del tercer cuarto. Marrow. Defendido por Sabates. Marrow. Emparejamientos ahora. Grande pequeño. Descompensado Marrow. Se comió la posesión. Finaliza el tercer cuarto. Excelente defensa de mi arquitecto. A José comió el balón. El Estia Menorca. 54. 50. 4 arriba mi arquitecto. Al comienzo del último cuarto. El pabellón. Podrán oír ustedes que es una auténtica fiesta. Con la peña orgullica dufero de anfitriones del festival. 5-4. 5-0. 4 arriba para Benny Carlot. Al finalizar el tercer cuarto. Y hoy visita a Benny Carlot el Estia Menorca. Como siempre hacemos un pequeño recordatorio del club que nos visita. Si van ustedes a la isla de Menorca. En cuanto a comida pueden ustedes el queso de denominación Mahó Menorca. La sobrasada. La caldereta de la angosta. Las ensaimadas. Y el crespel. Una pasta muy típica de Menorca. Y pueden ustedes visitar los monumentos megalíticos. Las labetas, talayoch y taulas. Sobre todo no se pierdan. Vayan ustedes al Monte Toro. En el centro de la isla se encuentra el santuario de la Virgen del Monte Toro. La patrona de la isla de Menorca. Y si van ustedes a la Ciudadela no se olviden de visitar la Catedral. La Basílica de Santa María. Falta por supuesto decirles como todos ustedes saben que Menorca es una isla turística. Con un turismo, un clima excelente. Y con una gente hospitalaria y maravillosa. Comienza el último cuarto en el pabellón de Benícarlo. 54. Mi arquitecto. Club Básquet Benícarlo. 50. Estia Menorca. Adrián Alonso dispone de Aramburu, Orlov, Cooper, Sabatés y Matos. Estia Menorca. Javier Zamora de Marrow, Tamayo, Alderete, Smallwood y Gueye. Bola de Marrow en juego. Saca a los hombres de Javi Zamora. Comienza el último cuarto en el pabellón de Benícarlo. Alex Tamayo con la bola. Defendido por Jerry Matos. Tamayo. El Endakari Aramburu defendiendo. Bola para Smallwood. Canasta. Tomás. Smallwood. Gran partido de Smallwood. haciendo mucho daño tanto desde dentro como con sus lanzamientos triples. Los dos convertidos en el tercer cuarto que han podido ver ustedes. Buen partido del jugador francés formado en las categorías inferiores del porte. Juega mi arquitecto. Aramburu emparejado con Márquez Gueye. Aramburu de tres. Buena defensa de Gueye. Rebote Smallwood. 5-4-5-2. Tamayo. Dirige Menorca. Juega el equipo de Javier Zamora. Alex Tamayo. A punto de recuperar Matos en la defensa. Marrow. Gueye. Parejado con Aramburu. Gueye. Smallwood. Cooper. Malwood. Tamayo de tres. No. Se le salió de dentro. Alex Tamayo. Dos jugadores del Menorca en el suelo. Alderete parece que se ha hecho daño. También Gueye. Parece que han chocado los dos. Paran el juego. El equipo arbitral. Ha quedado tendido Márquez Gueye en la pista y Alderete se queja de la pierna. Esperemos que quede nada y sea un golpe. Que puedan continuar en el partido tanto Diego Alderete como el joven senegalés. Mácter Gueye. 54-52. Jugarán los hombres del mi arquitecto Benny Carló. Parece que tiene que retirarse el joven jugador senegalés. Ha habido un choque entre los dos compañeros y Fortuito. Esperemos que quede nada. Cambio obligado de Javier Zamora. Entra Olly Orel. El jugador esloveno. Por Gueye. Saca de banda. Él. Saca a mi arquitecto. Saca a los hombres de Adrián Alonso. 54-52. 8-56. Para finalizar el tiempo reglamentario. Cooper con la bola. De Sean Cooper. Defendido por Germain Marrow. Cooper. De Sean Cooper. Penetra Cooper. Cara hasta Cooper. 5-6. 5-2. Tamayo con la bola. Alex Tamayo. Defendió por Jerry Matos. Tamayo. Diego Alderete. Con Sabatés. Marrow con Cooper. Marrow. Asistencia Smallbot. Smallbot. Pasos. Buena defensa. De los hombres del Benicarlo. Buena defensa de Orloff y Aramburu. Obligaron a Thomas Smallwood. A cometer la infracción de pasos. Saca Matos de fondo. 5-6. 5-2. Jerry Matos para Cooper. De Sean Cooper con la bola. Cooper. De tres. Triple. De Sean Cooper. 5-9. 5-2. Ataca. Menorca. Alex Tamayo. Alex Tamayo. Diego Alderete. Toma en el Malwood. Bola para Marrow. Cara hasta. El mundo al revés. Smallwood. Asistencia Marrow. Matos. Jerry Matos con Alex Tamayo. Matos. 5-9. 5-4. Jerry Matos. Penetra. Bola para Orloff. Desde la línea. Tiro libre. De dos. No. Rebote. Alex Tamayo. Dile. Alex Tamayo. Marrow. 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 Para... De trabajar con el Smallwood. Recuperó mi arquitecto. Matos. Carasa Jerry Matos 6-1 5-4 Tiempo muerto en la pista solicitado por Javier Zamora Tiempo muerto del Estia Menorca Tiempo muerto en la pista Tiempo muerto en la pista Tiempo muerto en la pista Alex Tamayo Excelente jugada ofensiva de Tamayo Juega mi arquitecto Cooper Bola para Aramburu Jolander Aramburu Emparejado con Alderete Quinteto pequeño ahora Del Menorca Aramburu Falta personal de Alderete Y va reculando para atrás Para atrás Para atrás Aramburu Falta de Alderete Es la primera En este último cuarto del Menorca Ninguna mi arquitecto 6-34 6-34 Cooper Bola para Orlox Cooper Penetra Cooper Bola para Aramburu Sabates de 3 Triple Triple Guillem Sabates 6-4 5-6 6-15 para finalizar el tiempo reglamentario Tamayo Alex Tamayo Intentaba asistir a Esmagut Recupera mi arquitecto Aramburu Matos Aramburu No Se le salió Aramburu Recogió su propio rebote Falló lo fácil Aramburu Recuperó el rebote Aramburu Falta personal De Alderete Lanzamientos para Aramburu Va con el primero Erró Aramburu Va con el segundo Seis minutos Un segundo 64-56 Va con el segundo Elendakari Este sí lo anotó Aramburu 6-5 5-6 Juega Raúl Timonet Juega Menorca Timonet Tamayo Smallwood Toma en el Malwood González Longarela Pierde la bola Recupera Matos Piligrana De Jerry Matos Tiempo muerto En la pista 65-56 67-56 11 arriba Mi arquitecto 5-43 Tiempo muerto Javi Zamora 11 arriba 11 arriba Música 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 ¡Gracias! 67, 56, 5, 43 para finalizar el tiempo reglamentario, tiempo muerto Javier Zamora, tiempo muerto del Estia Menorca, Adrià Alonso que dispone de Matos, Orlov, Aramburu, Sabatés y Cooper, Javier Zamora dispone de Smallwood, Alderete, Marrow, González Longarela y Tamayo. Sigue con el quinteto pequeño, con el Smallwood, el técnico del Menorca, Alex Tamayo para Marrow, le devuelve y sube la bola a Tamayo, defendido por Matos, Alex Tamayo, Marrow, defendido por Deshon Cooper, Marrow, Marrow, Longarela de 3, triple, González Longarela. Buena salida del tiempo muerto de los hombres del Menorca, Cooper, Deshon Cooper con la bola, defendido por Marrow, Cooper, Deshon Cooper, penetra, rompe, asistencia, Orlov, Carasta, Blady, Orlov, 10 arriba, mi arquitecto, González Longarela, defendido por Sabatés, Marrow. Se queda emparejado con Guillén Sabatés, con el jugador nacido en Big. Sabatés, Marrow, Marrow, juega para González Longarela, bloqueo de Smallwood, González Longarela, bola para Alderete, 3, triple de Diego Alderete. 4, 35, 6, 9, 6, 2, dos triples desde el tiempo muerto del Menorca. Juega Benny Carlot, juega Cooper, falta personal de Marrow. Falta personal de Jermaine Marrow. Tiempo muerto, cambio en la pista. Entra Ilya Sorokin, se retira Thomas Smallwood. Gastado muchos minutos seguidos en la pista. Descanso para el jugador francés. Entra el jugador ruso Ilya Sorokin. 4, 29, 6, 9, 6, 2, Sabatés saca de banda. Aramburu, para Cooper, juega al microondas Cooper. Defendido por González Alderete. Cooper, Carastón, tremendo de Lechón Cooper. Le hizo un traje a González Longarela, Carastón del pequeño Cooper. Alex Tamayo, juega Menorca, Marrow, Cooper, Marrow, Marrow, para González Longarela. Marrow, emparejado con Sabatés. 5 segundos de posesión, Marrow, Marrow, Marrow. Canastón, Jermaine Marrow. Al borde de la posesión, gran canasta. Sabatés, falta de González Longarela. Con el cuerpo, y tican el cuadro arbitral. Cambio en mi arquitecto. Vuelve Xavi Hernández después de muchos minutos en el banco. Se retira Cooper. Parece que ha quejado de un golpe de Sean Cooper. Matos, Aramburu, Orroff. 3, 40 para finalizar el tiempo reglamentario. Matos, Carastá. 7, 3, 6, 4, 9 arriba mi arquitecto. Alex Tamayo. Alex Tamayo con Matos. Tamayo, Matos, el duelo. Alex Tamayo. Bota que te bota. Hace un yo, yo, yo. Bola para Marrow. Jermaine Marrow con Xavi Hernández. Marrow emparejado con Orloff. Jermaine Marrow de 3. No. Rebote para Matos. Matos juega Xavi Hernández. Juega mi arquitecto en ataque. Xavi Hernández. Xavi Hernández falta en ataque. El personal número 22, Xavi Hernández. Falta personal en ataque de Xavi Hernández. Por rodear, indican las colegiadas del encuentro. Saca Diego Alderete. 3, 0, 5. Juega Menorca. Después de la falta en ataque de Xavi Hernández. Diego Alderete. González Longarela. Marrow. Indican pasos de Jermaine Marrow. Recupera bola Benicarlo. 2, 55. Con esta decisión de Benicarlo. La bola para Jerry Matos. Ejerciendo de director de orquesta. Defendido por Tamayo, Jerry Matos. 9 arriba Benicarlo. Matos. Bloqueo de Orloff. Matos a punto de perder. Recupera bola Orloff. Xavi Hernández. De 3. No. Rebote. Para González Longarela. Sale rápido este a Menorca. José Longarela. Buen balance defensivo del Mi Arquitecto Benicarlo. Ataque posicional del Menorca. Marrow penetra. Marrow. Indica falta personal. De Guillem Sabates. Los dos lanzamientos de tiro libre. Los lanzamientos de tiro libre para Marrow. Marrow vuelve de Sean Cooper. Se retira. Jerry Matos. Jerry Matos. Jerry Matos. Jerry Matos. 2. 24. 73. 64. Lanzamientos. Tiro libre. Jermaine Marrow. Vuelve a pista. Thomas Smallwood. Se retira. Ilya Sorokin. Marrow va con el primero. Dentro. 7-3. 6-5. Va con el segundo. Marrow. Marrow. Alotó los dos. El jugador norteamericano. 7-3. 6-6. 2-20 para finalizar. Tiempo reglamentario. Cooper. 14 segundos de posesión de Sean Cooper para Orlov. Lanzamiento de Vlade Orlov. Muy pasado el lanzamiento de Orlov. Y ahora falta provocada por Guillem Sabatés en ataque de Álex Tamayo. Falta de pillo. La que provocó Guillem Sabatés de Tamayo en ataque. No lo vio Tamayo. Lo arrolló. Falta clara en ataque. La cometida por Álex Tamayo. Lanzamiento de Tiro Libre. Cuando acabe se continuará con el lanzamiento de Tiro Libre la asistencia del señor. Damián Marzá. Asistencia del pabellón. Lanzamiento para Cooper. Después de la técnica señalada. Sacará a mi arquitecto por la falta personal de Tamayo en ataque. Juega mi arquitecto. Xavi Hernández para de Sean Cooper. 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 Para Hernández. Orlov. Orlov. Para Aramburu. Tres segundos de posesión. Aramburu de tres. No. Rebote Smallwood. Juega Menorca. 7-4-6-6. 8-8 arriba. Mi arquitecto Benicarlo. 1-45. González Longarela. González Longarela. Bloqueo de toma en el Malwood. González Longarela. Buscando a Marrow. González Malwood. Falta personal de Sabates. Falta personal de Guillem Sabates. Sobre Smallwood. Sacará de fondo. No está en bonus todavía mi arquitecto. Vuelve el señor Damián a pista. Sacará Marrow de fondo. 1-35. 74-66. 8 arriba. Mi arquitecto. Club Básquet de Benicarlo. ¡Aplausos! 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 Tomás Malwood. Alderete. Juegan los hombres del Menorca. González Longarela. De 3. No va el rebote. Tamayo. Poderoso. Alex Tamayo. Marrow. Germain Marrow. 9 segundos de posesión. Marrow. 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 Longarela de 3. No se le salió. Marrow. Le hizo la corbata. Rebote a Aramburu. Juega mi arquitecto. Un minuto. Para finalizar el tiempo reglamentario. Orlof. Vladio Orlof. No. Rebote González Longarela. Precipitado ataque de Benicarlo. Diego Alderete. Marrow de 3. No. Pasado. Pasado. Muy pasado lanzamiento de Marrow. Juega mi arquitecto. Aramburu. Se le salió a John Aramburu. Buen trabajo defensivo de Smallwood. Juega Menorca. Marrow. 30 segundos para finalizar el partido. Marrow. No. Rebote. Orlof. 25 segundos. 8 arriba Benicarlo. Puede ser la séptima victoria de mi arquitecto. Club básquet Benicarlo. Comienzo impresionante del equipo de Adrián Alonso. Cooper. Para Hernández. Se le sale a Xavi Hernández. Dispondrá de lanzamientos de tiro libre. Con 11 segundos. Mi arquitecto continuará invicto en este campeonato. Con 7 victorias. 0 derrotas. Después de este encuentro. Se retira de Sean Cooper. Entra Jerry Matos. ¡Jerry Matos! Lanzamientos de tiro libre para Xavi Hernández. ¡Vamos! 74-66. Va con el primero Hernández. Anota Xavi Hernández. 75-66. Va con el segundo. Anota los dos. 76-66. Cambio. Cambio. Entra Guillén Vázquez. Se retira Xavi Hernández. Y ahora tiempo muerto. En la pista. En la pista. Con 11 segundos. 10 arriba. Tiempo muerto. 76-66. Va a continuar mi arquitecto Club Asqued Benicarlo. Como líder invicto en el grupo este de la Le Plata. 7 victorias. 0 derrotas. Esperando el próximo desplazamiento del equipo Benicarlando. para intentar continuar con la excelente línea de los hombres de Adrián Alonso. Sabates, Vázquez, Matos, Menéndez y Orlov. Quinteto en pista. Vamos a ver Javier Zamora. ¿Qué jugadores dispone? En este último a posesión del encuentro. Alex Tamayo, González, Longarela, Marrow, Smallwood y Alderete. Alex Tamayo sacará de banda. 11 segundos. Defiende Jerry Matos. Ataca Menorca. Smallwood. González Longarela. Delante del Sabates. González Longarela. 5 segundos. González Longarela. Bola para Tamayo de 3. No va. Rebote Orlov. Finalizó el encuentro en el pabellón de Benicarlo. Mi arquitecto Club Asqued Benicarlo. 76. Este a Menorca. 66. Benicarlo continúa invicto. Líder de la categoría en el grupo este de la Le Plata. 76. Benicarlo. 66. Menorca. Esperamos que les haya gustado la retransmisión que les hemos ofrecido. Paco Estellel desde Benicarlo. Buenos días. Un saludo. Un saludo. Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!